Esta mañana se encontró el cuerpo de una mujer al costado de la carretera de cuatro carriles, salida a Durango, mismo que presentaba dos impactos de arma de fuego. El cuerpo fue tirdoa en las cercanías de las instalaciones del 97 Batallón de Infantería. Los hechos ocurrieron este miércoles sobre la carretera de cuatro carriles de la caseta de Cobra a la Morfin Chávez. El cuerpo de la mujer tenía en su cuello atado un lazo rojo, vestía pantalón de mezclilla en color azul, con una blusa del mismo color con varias figuras de diferentes colores, así como tenis blancos. El reporte se realizó al sistema de emergencia 911 y alertó a las diferentes corporaciones policiacas quienes acudieron al lugar de los hechos.